No, no se llega, muchachos. Shh, shh, me agarró una señal, ¿viste? No, pues solo silencio. Pablo, tiene un micrófono ahí. Shh, no te veas, no te veas, un ladito, un ladito, ahí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ché? ¿Qué tal, la foto? ¿Sí? Un saludo, un saludo. Qué gusto estar aquí en mi canal, nuevamente, qué gustazo. Hoy vengo en Calanada con mi familia que vinieron a ver en esta ocasión. Kenzie y el de Cusucán. Un saludo del equipo ya está por ahí. Estamos felices de estar aquí. Estamos felices, ya. Estamos felices. Vámonos para atrás. Caminemos. ¡Vámonos! Vámonos, vámonos. ¡Vámonos! ¡Acienda el micrófono, viernes! ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Feliz de estar aquí en Nicaragua, feliz de que en esta ocasión me acompañe a mi familia. Creo que la vez pasada que estuve por acá también tenía la familia, pero estaban muy chiquitos los niños. Y están ellos disfrutándolo todo. Se emocionaron mucho en el aterrizaje. Con mucha alegría para esta cruzada de milagros. Con mucha alegría. Estaba justo mirando las redes sociales de la preparación que han tenido el ministerio de Nathan Morris para poder estar aquí en esta cruzada. Viendo como el señor está preparando un ambiente para tener una cita divina con él. Y esperamos, no menos, de milagres, señales y codillos que tenemos aquí en León, Nicaragua. ¿Cuáles son las expectativas? Nicaragua está se llevando, todo el mundo está se llevando en la Semana Santa. ¿Qué mensaje viene para todos esos nicaragüenses, todos esos cristianos nicaragüenses? La Biblia dice que busquemos al Señor mientras van a ser allá. Y tenemos el privilegio que en nuestra generación todavía anualmente tenemos una semana para celebrar a ese ser que vino del cielo. A entregarse perfecto como un cordero clavado en la cruz para poder salvarlo de nuestros pecados. Poder celebrarlo cada año, una semana, es un gran privilegio. Y esperamos que el Señor siga tocando vidas para seguir conquistando corazones de Señor. ¿Qué significa para usted Nicaragua? ¿Qué significa para su vida, a su ministerio? ¿Qué significa para su vida? Bueno, Nicaragua fue uno de los primeros países que abrió sus puertas para que yo pudiera venir internacionalmente a administrar al Señor. Recuerdo que vine con el pastor Omar Duarte, fue el que nos da la vida. Y vinimos a la iglesia y se nos abarrotó y vieron más personas afuera de la iglesia que adentro. Y tuvimos un tiempo sobrenatural en eso. Entonces, bueno, ya conoces mucho de Nicaragua. ¿Ha probado la comida nicaragüense? Claro, o sea, porque hay un piso de mañana, pocas cosas se comparan. ¿Cómo recibiste la invitación del Ministerio Puerta de la Montaña, que ha decidido tener este tiempo de evangelización para todo el país? Nos contactaron a través de nuestro equipo de trabajo, escucharon del trabajo que hacemos para el Señor. Estoy en una temporada, fíjate, en donde el Señor está incrementando mi don evangelístico. Poder unir la música con el mensaje de que Cristo todavía vive, todavía salva, sana, liberta y hace milagros en señales y prodigios donde hay dos o más unidos en su nombre, es el mensaje de mi vida. Y también es el mensaje de la vida del Ministerio que nos ha invitado, Shake the Nations, que ha sido realmente, como dicen en inglés, a match made in heaven. Ha sido una colaboración hecha en los cielos. ¿Alguna palabra especial que Dios ha puesto en tu corazón para Nicaragua? Sí, claro que sí. En todo este mover evangelístico, entiendo que hay un tiempo de Dios muy especial para Nicaragua. Creo que no es casualidad que el Señor está utilizando diferentes ministerios para impactar distintas ciudades alrededor de toda la nación de Nicaragua. Porque allá afuera se oye mucho de Managua, pero no se oye tanto de las otras ciudades y de que hay un fuego encendido por el Señor en toda ciudad de Nicaragua. Y creo que es un tiempo del Señor muy apremiante para seguir ganando almas. Bienvenida entonces. Bienvenida. Gracias. Bienvenida a comer gallo pinto. A comer gallo pinto. Bueno, y como ha prohibido poder usarlo en YouTube, hay una canción que es Gloria en lo alto, tal vez un pedacito por lo que graban ahí una canción. Gloria, Gloria en lo alto, Gloria en lo alto, Gloria al reino, damos gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Guau, la honra para Dios. Bienvenida nuevamente en el caballo. Gracias. Gracias. Es la tierra de lagos y volcanes. Así mismo. Vamos a tomar una foto con todos los músicos. Los músicos van a tomar una foto. Can I get a picture with the team? La banda, la banda, la banda. Sí. Sí, están listos. Sí. Pepe. Gracias. Gracias. Ah, bueno, para que también los músicos van a tomar una foto. Gracias, gracias, gracias. Guau. Gracias. ¡Muñequito! ¡Muñequito! Un poquito, pero todos los músicos van a tomar una foto. ¡Muñequito! 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 Uno, dos, y tres. Está crazy. ok guys, muchas gracias 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 ojalá canta a Tales cuando venga a Tales Roberto, también lo pueden cantar si me lo graba, si me lo manda seguro que va a tirar un grito hola soy Cristina estoy feliz de ser aquí en mi grado en León un impacto evangelístico en el ministerio de la libertad y también con la gente de Shake the Nations estamos todos unidos con un fin y es predicar el evangelio de Cristo a todo el que no me escuche y ver almas que vienen a los pies del Señor en el nombre de Jesús chao aquí todavía aquí todavía si perdemos de vista la verdad saludo a Canal 8 de parte de Cristina y Clario chao gracias ya 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 Gracias.